En la clase de Heals vamos a intentar conectar con nosotras mismas y conectar con el espectador cuando nos vea. Esa es la única forma de superarnos a nosotras mismas y romper todas las barreras mentales que tenemos en esta clase de Heals, que lo más importante somos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!